muy buenas a todos tripulantes de youtube como están espero que se encuentren muy pero muy bien citizen tech quien les habla bueno en esta ocasión para repasar todo lo que ha dejado un nuevo cuba si un nuevo preguntas y respuestas en este caso dedicado a la increíble drake ironclad así que sin demoras vamos al ruedo dale bueno a ver comienzan diciéndonos que el ámbil liberator y la hercules son los competidores más cercanos de la ironclad el liberator está diseñado específicamente para transportar vehículos por lo que naturalmente sobresale en esa área aunque bueno su carga permanece relativamente expuesta las versiones de la hercules c2 y m2 son las competidoras más parecidas en cuanto a las especificaciones ya que ofrecen capacidad de carga cerrada y la opción de múltiples torretas sin embargo la ironclad en su versión de asalto supera a la hercules m2 mientras que la versión base de la ironclad supera a la hercules c2 en cuanto a la capacidad de carga la drake ironclad podría utilizarse como un mini portanaves y la nave más grande que podría caber a través del techo retráctil tendría que tener unas dimensiones máximas de 40 metros de largo 21 de ancho y 7 metros y medio de alto cabe destacar que el techo no se retrae y sobre todo el volumen lo que limita la longitud máxima ambas versiones hablo de la ironclad y también la versión de asalto cuentan con impulsores vitol integrados para asistir así al piloto en el vuelo atmosférico mientras que en la versión base de esta nave cuenta con un rayo tractor bueno en la versión de asalto se elimina esto para dar paso a un mayor poder de fuego por ello contará con una armería que probablemente estará en el área central frontal donde se encuentra el almacenamiento seguro en la versión base la ironclad en su versión de asalto también tendrá una bahía de reparación capaz de reparar no sólo vehículos sino también componentes de naves ambas versiones cuentan con dos sistemas independientes de autodestrucción uno en el módulo de mando y otro en el casco principal de la nave el módulo de mando o la cabina que ya te comenté en otro vídeo que se separa de esta nave es compatible entre la ironclad y la caterpillar aunque bueno ligeramente rediseñado para la ironclad este módulo cuenta con una unidad de impulso cuántico para viajar de forma independiente si se desacopla el casco principal de la ironclad no puede volar pero mantendrá la energía refrigeración y algunas otras funcionalidades la armadura pesada de la ironclad se va a implementar de acuerdo con la mecánica de armaduras en el juego en el momento bueno que esa característica sea lanzada la torreta interior en la parte trasera de la bahía de carga es una torreta defensiva no habrá escudo de aire en la parte superior de la bahía de carga por lo que se deberá tener mucho cuidado al trabajar en esa área para evitar caídas ahora bien con todo esto que nos han dicho de la ironclad de sin dudas que bueno ofrece una versatilidad muy importante dentro del universo de star citizen su enorme bahía de carga y capacidad para transportar vehículos la convierten en una excelente opción para comerciantes mineros y cualquiera que necesite mover equipos y suministros de manera segura además su techo retráctil y la capacidad para alojar naves pequeñas bueno brindan la posibilidad de usar esta nave como una plataforma de lanzamiento improvisada la versión de asalto por su parte sacrifica algo de capacidad de carga pero gana un formidable poder de fuego convirtiéndose en una nave de asalto y soporte ideal para operaciones militares por lo que bueno si buscas una nave verdaderamente polivalente pocas opciones en el mercado podrían igualar las capacidades del ironclad no obstante su tamaño y costo elevado podrían ser prohibitivos para algunos jugadores aquellos con un presupuesto más ajustado podrían optar por opciones más asequibles como podrían ser la constellation taurus o la freelancer max para cubrir algunas de las necesidades de carga y transporte básicas en valores menores y subiendo un poco la vara bueno la mismísima caterpillar o también la hercules c2 mira la constellation taurus te ofrece una bahía de carga interior de muy buen tamaño para vehículos pequeños y mercancías cuenta con un par de torretas remotas para defensa y puede equiparse para combate ligero contando con capacidad de cuatro tripulantes la taurus sin dudas que es una muy buena opción podría decirse para todo lo que sea multiuso y es bueno en este rango de naves de las más económicas aunque lógicamente tendrá una capacidad de carga bastante menor que la ironclad también te mencioné antes la freelancer max la cual es una excelente nave para transporte de carga a gran escala tiene una gran bodega ideal para contenedores y vehículos además de contar también con torretas para la defensa las diferencias con la ironclad por supuesto que son muy grandes pero sin dudas que es una excelente opción de entrada con la que puedes contar a la cual obviamente siempre me gusta mencionar por supuesto que si digo carguero de drake en alusión a la ironclad no puedo dejar de recordar que otra de las grandes opciones es la polivalente y modular caterpillar otra nave con gran capacidad de carga donde vas a poder llevar contenedores o carga granel si bien no alcanza tampoco la capacidad de la ironclad su costo también es bastante inferior y es otra opción que debes tener en cuenta por cierto esta nave comparte una característica con la ironclad como te comenté antes hablo de la cabina que también se separa del cuerpo principal de la nave aunque bueno esta característica al parche 323 1 y creo que por un tiempo más no estará funcional por último dejame recomendarte otra nave de carga en caso de que no llegues a adquirir la ironclad y hablo de la hercules c2 de la constructora cruzada esta nave cuenta con una bahía de carga cerrada y protegida con menor capacidad que la ironclad base puede equipar torretas exteriores para la defensa y para que tengas una idea podríamos asimilar a la hercules con el famoso galaxy estadounidense sin dudas que esta nave es una gran opción por su polivalencia rendimiento y valor mientras que algunas de estas naves cubren aspectos del rol de transporte la ironclad se perfila como una opción podríamos decir premium bueno no queda mal esta definición que las supera en capacidad interior protección y polivalencia además la variante de asalto la convierte en una formidable plataforma de asalto y soporte militar pero bueno ya esta última versión de superioridad conlleva un precio algo más elevado por último me gustaría añadir algunos de los vehículos y naves que podrían caber sin problemas en esta ironclad y los estás viendo en pantalla esta lista que estás observando corresponde a una gran cantidad de casas pequeños algunos medianos vehículos terrestres y naves utilitarias el detalle que como verás lo resalto es que algunas de las naves como son la prospector terrapin o vultur quedarían muy justas o directamente no entrarían por su altura es importante recordar que todas estas son las dimensiones exteriores máximas la forma y geometría específica de cada nave o vehículo podría impedir que encajen óptimamente en la bahía de carga de la ironclad a pesar de cumplir con las dimensiones generales así que bueno en definitiva la ironclad de la constructora drake se posiciona como una de las naves más capaces y versátiles para el transporte de las que tenemos actualmente disponibles en star citizen aunque bueno aún la ironclad se encuentra en una etapa conceptual siempre y cuando obviamente puedas permitirte pagar su alto costo así que si tenés el presupuesto y buscas una nave que podrías utilizarla en diversos usos que van desde el transporte comercial hasta el soporte militar la ironclad de drake definitivamente merece tu consideración por el amplio abanico de posibilidades que te brindará en el rol al que se apega esta nave así que bueno gente espero su opinión que les parece esta ironclad tienen una tienen una caterpillar tienen una freelancer max tienen una taurus tienen una hercules cual les gusta más cual les gustaría tener si es que no tienen bueno como siempre déjenmelo ahí en la casilla de comentarios que es un gusto un placer leerlos y responderlos ya saben que si este vídeo les ha gustado les ha servido y sobre todo los ha informado pueden dejar ese enorme tremendo tremendísimo like para valorar el contenido del canal también pueden compartirlo y si no te suscribiste dale no pierdas tiempo suscribite y se parte de esta familia tiempo de partir tiempo de encender motores obviamente con rumbo desconocido pero no me voy sin antes de serles a todos una muy buena y gran vida cuídense en y ya saben comandantes tripulación si salen al verso vuelen seguros nos vemos en el próximo vídeo adiós